Que bonitos ojos tienes, debajo de esas docejas, debajo de esas docejas, que bonitos ojos tienes, ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear, malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, ven, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias, yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mis pobrezas. Malagueña salerosa, besar tus labios quisiera, ven, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, malagueña salerosa, y decirte niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa.